...obviamente muy subjetiva con el equipo de producción de Polideportivo y nos ha parecido que de acuerdo a la actividad local ha sido la jugadora más pareja, la de mejor rendimiento y por eso te tenemos acá para un poco agasajarte y recoger tus opiniones de balance respecto a lo que ha sido esta temporada Bueno, gracias por la designación, no sé y bueno, qué sé yo, no sé si lo tengo merecido creo que hubo un par de jugadoras que tuvieron un buen nivel en el torneo nacional y bueno, no sé, pero acá estoy Bueno, si vos hubieras tenido que elegir, obviamente uno siempre trata de estar pero si vos hubieras tenido que elegir, una terna Difícil, pero bueno, creo que gané a la porini se lo hubiera merecido No sé, porque yo en realidad puedo hablar en base a mi equipo que es de los que más partidos tengo o sea, con ellos, pero los otros equipos es cuando juego en contra y la verdad, no sé No te jugás por ninguna de otro equipo Lo que pasa es que el torneo estuvo tan parejo que creo que se destacaron muchas y quizás no en todo a lo largo del torneo pero no sé, no sé, se me complica Hay que aclarar que bueno, hemos hecho la selección excluyendo, en este caso, el trabajo de la selección nacional Hemos escogido 7 jugadoras, un entrenador y 7 jugadoras en el equipo suplente basados en lo que ha sido el torneo de apertura el torneo federal y el torneo metropolitano que bueno, se ha llevado Luján de una manera se puede decir brillante o reiterada ¿Cuál es la clave de este triunfo de Luján? No sé, no, no creo que haya sido brillante porque como te digo, el torneo fue tan parejo que en realidad lo podría haber ganado cualquiera Es más, nosotros terminamos saliendo campeonas porque Ferro perdió en realidad Si Ferro seguía dando pelea, no sé qué pasa Igualmente creo que fuimos merecedoras porque fuimos las más regulares y bueno, por eso lo conseguimos En las últimas dos temporadas se dio lo mismo Luján arrancó, no sé si con paso lento, tranquilo en los dos primeros torneos no pudo llevarse ninguno se los llevó Sedalo este año se los había llevado Sedalo también el año pasado pero en el metro es como que aflora otra cosa ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes planifican el año así? ¿O se van dando las circunstancias si es cuando el equipo se va preparando mejor y llega en mejor forma? No, nosotras queremos ganar todo El tema es que en los primeros torneos hay finales, hay un nervio de un partido de que obviamente siempre el que hemos ganado Sedalo, Ferro, esos equipos que siempre hay más pica, digamos pero igualmente es como que en el metropolitano vos tenés que jugar partido a partido y la tranquilidad está no es que vos llegas a la final y te raste un gol y tendés como que es el fin del mundo podés perder con Sedalo podés seguir podés empatar con Ferro como nos pasó o perder con Ferro seguimos luchando y bueno, terminamos ganando Da la sensación como que entonces Luján es un equipo más para torneo largo Y sí, para eso ¿Y cuál es la diferencia entre ese el Luján de la apertura que se quedó ahí en la puerta, en la final el Luján del Federal que perdió esa final tan reñida con Sedalo y este que fue con paso muy regular muy parejo a lo largo del metropolitano? Bueno, lo que pasa es que es una realidad que vos empezás el año y bueno, el formarse empezar a entrenar todas juntas es como... hay que tener una etapa y puede ser que que haya sido el tiempo que necesitamos esos dos torneos para como formarnos mejor Bueno, tenemos acá a la mejor jugadora a juicio de la producción de Polideportivo del año 2000 pero dijimos que teníamos preparado el equipo ideal de esta temporada y aquí está En el arco Sabrina Porini Extremo derecho Sabrina Nievas lateral derecho Laura Alarcón armadora central Karina Zey lateral izquierdo Grisel Jiménez extremo izquierdo Daniela Paladino Pivot Patricia Cés Dirige técnicamente el señor Fernando García y en el banco le dejamos a Valentina Cogan Giselle Pintos Melissa Buck Florencia Guadalupe Román Valeria Porte y Silvina Suárez Bueno, como todas las elecciones es subjetiva y como todas las elecciones es subjetiva va a dar que hablar mucha gente seguramente va a decir no, este no tenía que ser el técnico yo hubiera puesto tal jugadora vos, ¿a quién hubieras puesto o a quién no hubieras puesto? No, la verdad me gustó bastante y no, no tengo nada que decir no conozco al técnico o sea, me parece que te dé un la verdad o sea, nunca lo tuve pero me pareció como que Ferro creció fue el equipo que más les costó claro, que más nos costó el único que no lo pudieron ganar en el metro no sé si la defensa nos complicó a nosotros pero bueno tienen un buen planteo así que bueno estará bien y no, quería decir también que bueno que dar mérito a lo que hizo Daniela que bueno me parece bien que la hayan elegido porque la verdad que tuvo un muy buen campeonato bueno como todo las elecciones son así el año pasado también hicimos la revelación elegimos al mejor técnico del año hubo gente conforme hubo gente disconforme con lo que hubo gente no sé si disconforme pero hubo gente que se abrió un interrogante ya cambiando de tema dejando un poquito el ambiente local es el tema de la selección vos participaste de todo el proceso durante esta temporada ¿qué balance te queda de lo que ha sucedido este año? personalmente malo no puedo decir otra cosa pero no sé qué decir el grupo a nivel digamos humano es buenísimo yo no tengo nada que decir pero bueno es obvio que algo nos falta que bueno que siempre recaemos en lo mismo que es los dirigentes que no nos dan espacios por ejemplo este año tuvimos que entrenar todo el tiempo en el gimnasio digamos arriba no tuvimos complementos ni pista ni nada porque no nos daban los tiempos porque siete y media tuvimos que subir y subir al gimnasio porque si no a las nueve no nos sacaban los balones y antes no podemos ir porque todas trabajábamos teníamos algo que hacer la que podía iba a ser un poco de pesas pero igual no es una no es digamos algo un trabajo seguido es todo medio así y bueno creo que nos faltó un poco más de trabajo y y no y más partidos internacionales de una gira aunque la tuvimos que fue buena por eso pero planificar algo para el año que viene sería bueno que no tenemos ningún torneo porque no clasificamos para el mundial sería muy bueno que bueno que ahora que no sé si suben nuevos dirigentes o como es el tema que elijan un entrenador que alguien lo ayude preparar físico algo y bueno y trabajemos para que el próximo año en el 2002 puedan ver los resultados y nadie se pueda quejar ni decir que no nos dieron lugar ni tener esas excusas ¿ustedes sintieron como un fracaso el hecho de haber quedado fuera del mundial o lo toman como la consecuencia lógica de algo que viene bueno que viene decantándose de Maduro de acuerdo al tipo de trabajo que ustedes hacen por lo que venías diciendo por la falta de espacio y la falta de apoyo fue un fracaso porque nosotras obviamente fuimos a ganar no nos importó si habíamos entrenado más o menos obviamente que nosotras creíamos que íbamos a ganar y teníamos la chance estuvo o sea se vio por qué sé yo no sé en Andalda le ganó a Uruguay y bueno cosas que no esperabas o que empatamos ahí nomás con Uruguay y son momentos de partidos que quizás fue falta de experiencia o no sé maduración como decían el técnico nos dijo así que creo que también fue así y bueno pequeñas cosas pero no no creo que haya sido por eso porque no entrenábamos eso después lo pensás y decís bueno sí si hubiéramos entrenado más si hubiéramos tenido más partidos juntas mismo la gira que fue buena todas no fueron entonces como que no estaba el equipo completo una gira que tuvo algo muy particular Uruguay no organizó el torneo sudamericano no participó del torneo sudamericano que se iba a organizar supuestamente para clasificar no se presentó a jugar ese torneo se deshizo el torneo sudamericano que se iba a hacer Uruguay fue por invitación al panamericano supuestamente tendría que estar suspendido e inhabilitado nadie en la configuración sudamericana o panamericana dijo nada en contrario Uruguay fue de invitado y terminó clasificando y dejando afuera a Argentina que sí iba a jugar un tema también doloroso la verdad que sí y nosotras así todo el tiempo no teníamos que pensar en eso pero es como que se había mandado una carta para ver que si clasificaba si íbamos nosotras si quedamos cuartas porque ellas no se lo merecían porque no habían ido y todo un lío que la verdad que no tenés por qué estar en un torneo pensando esas cosas y bueno fue doloroso pero igualmente a mí me gustó que haya ido porque yo le quería ganar bueno no se pudo nos clasificaron ellas encima quedando segundas peor pero bueno ya está uno de los tantos errores dirigenciales que ha tenido este año este año 2000 con el handball argentino que esperemos esperemos a partir del 2001 empiecen a corregirse pero volvemos al plano local volvemos a Luján volvemos al campeón del metropolitano y volvemos más que nada al handball argentino al handball femenino de este momento vos sos joven todavía pero ya tenés bastante trayectoria como para hacer un balance y decir ¿cómo ves el nivel del handball femenino? ¿cuál es el nivel que se ve hoy? ¿está bajando? ¿está creciendo? hay opiniones en contra de ellas a veces traemos a algunos entrenadores vienen y dicen no, no el handball femenino está creciendo tenemos toda la tira y un montón de cosas más pero el nivel en la cancha decae ¿no? y sí para mí se vivió más que nada este año en los campeonatos que son todos parejos y que no, o sea está bien que sea parejo es más emocionante todo lo que quieras pero el nivel está decayendo no sé si porque no sé por qué ¿es el amateurismo? ¿es que entrenan poco? está bien ¿es que tienen falta de volumen de trabajo? no, no creo que no es la falta de trabajo por ejemplo las que vamos a la selección entramos todos los días también es un desgaste cada una trabaja estudia y además entrena pero trabajan individualmente y en un equipo que es la selección y cuando van el sábado a jugar al equipo a Luján a Sedalo a Ferro a quien sea tal vez los equipos que más jugadoras en la selección tienen son los más favorecidos desde el punto de vista individual técnico del jugador pero a la vez los que menos sistema de juego colectivo tienen y sí porque quizás las jugadoras que están en la selección le faltan a los entrenamientos de los clubes pero no sé a qué se debe para mí está encayendo el handball se hace difícil encontrar una causa ¿no? no sé yo no la encuentro quizás también por ejemplo a nosotras estos últimos años un montón de jugadoras se fueron hay algunas que se les complican los horarios de entrenamiento faltamos me incluyo mucho y bueno yo no puedo decir nada porque salimos campeonas de última no sé qué pasa en los demás equipos pero creo que sí que bajó al nivel bueno acá estamos viendo algunas imágenes de este Luján que arrasó en el torneo metropolitano aquí nuestra invitada la jugadora del 2000 este Luján como decíamos ¿no? le ha complicado la vida o se ha complicado la vida con Ferro sí no sé por qué yo le mirá hablando de eso ¿no? de quién complica quién vuelvo al juego que al principio te había planteado Germán y vos medio no sé si lavándote las manos diciendo la verdad que bueno no viste tanto a las demás pero bueno medio evadías quién es la jugadora no digo el equipo porque el equipo bueno podemos deducir que Ferro pero esa jugadora que vos decís uy yo tengo que jugar contra este equipo que tiene a esta que nos complica nos vuelve loco nos cuesta marcarla ¿quién es esa jugadora? no te juro que no sé no estoy mintiendo bueno al revés ¿quién es la jugadora que te gustaría tener en Luján? sin pensar en las chicas que ocupan los diferentes puestos en Luján ¿a quién decís que bueno sería tener a esta jugadora con nosotros? hay muchas hay muchas qué sé yo a Sabri, Nieva a cualquier no todas hay un montón que juegan bien todas se quedan sin equipo de las demás no Laura Larcón qué sé yo Cari no sé muchas que quería que estén de mi lado obviamente quedaste bien con Germán porque estás nombrando jugadoras que él metió en el equipo es que sí no yo dije la verdad para mí estuvo bien el equipo que armaron no de verdad bueno realmente me dio una pena el tema de que estés viendo que el handball femenino esté decayendo ¿no? sí pero para mí es así ¿qué ves? ¿cómo se trabajan las inferiores? no sé no la verdad que o sea a nivel selección cero ¿hay un incentivo? o sea vos ahora tenés la posibilidad de decirle a chicas que están viendo el programa que se dediquen a jugar el handball ¿por qué? a ver decirles ¿por qué se tienen que dedicar? no lo tenés que sentir es un deporte no sobre el handball el deporte es pasión por donde lo mires y te gusta hacerlo yo jugué al básquet al tenis al de todo y me terminé quedando con el handball y no me arrepiento pero es cuestión de tener ganas de ir a entrenar no solo de jugar porque a veces pasa eso ¿viste? que no tengo que ir a entrenar pero no de ir a entrenar pasarla bien tratar de divertirte cuando jugás y bueno y si te pasa eso hazlo para adelante pero no sé las inferiores no sé supongo que las que lo hacen lo hacen porque les gusta porque incentivos en realidad muchos no hay volvemos siempre al mismo tema con esa sinceridad claro para decir clasificamos tenemos que pagar el viaje claro es el premio al fin de cuentas sí claro y bueno esperemos que con el tiempo eso cambie y que de alguna manera bueno se pueda lograr que las chicas empiecen a sentir incentivadas ojalá y bueno y también quiero decir que las chicas juniors clasificaron por ejemplo yo fui con ellas y digo fui con ellas porque ahora el año que viene que el panamericano es 81-82 ya no podés estar no y es en Canadá y bueno espero le pido a los dirigentes que las ayuden que bueno para que por lo menos ellas se sientan motivadas porque ellas son el recambio digamos de la primera de la próxima primera y bueno hay que apoyarlas y bueno suerte el viaje está pero hay que conseguir la plata porque si no no les va a pasar lo mismo que nosotras en la primera que tuvimos que juntarla y mucho tiempo no les queda porque es en marzo y la verdad que se tienen que dedicar a entrenar porque es todo un grupo nuevo porque por ejemplo en las que fuimos había 680 teníamos casi las titulares entonces ahora el equipo va a ser totalmente distinto y bueno y tendría que dedicarse exclusivamente a entrenar y que los dirigentes padres como Melillo que está ahí ayuda un montón que se dediquen a buscar el ponsor o lo que sea no pedimos que la plata salga de ellos nada más que se muevan como la función que tienen cumplir los directivos bueno no sigamos preguntando porque entonces si no chicas que están viendo el programa y yo digo bueno incentivarlas para que jueguen no se van a incentivar no ponen a handball está bien bueno se está terminando el tiempo de la columna Grisel muchísimas gracias por haber venido gracias a ustedes y bueno así como dijo Germán creemos que sos la jugadora del año muchas gracias no hay premio en efectivo ni nada no no hay premio en efectivo el premio es en video esta es la mejor jugadora del año no hay premio en efectivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.